¿Cómo te llamas? Alfredo Contreras ¿Cuánto tiempo tienes de estar aquí en este giro de la cultura urbana? Desde 2002, unos 13 años ¿13 años? ¿Y qué piensas tú de todo lo que está pasando con el corredor y con todo eso? El corredor pienso que nada más es para sacar dinero y quitar a los pocos que se ganan la vida honradamente Es un proyecto de uno que quiere nada más fregar al prójimo y en la ciudad Oye, ¿y los van a quitar a ustedes? Eso sí, quién sabe, con eso de que van a hacer una consulta, si dicen que sí, a lo mejor sí ¿Quién sabe? No se sabe todavía ¿Cuál es tu lugar de trabajo? Aquí nada más donde está, adiós de la bicicleta Este es su lugar de trabajo Aquí siempre viene gente a consultar los libros que se necesitan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!